...anticipado, Ximena, que hay una obra de teatro que hay que ir a ver sí o sí esta noche. Así es, Le Prenom, esta noche en la Ciudad de las Artes, con gran elenco, gran elenco, una estructura buenísima la que tiene esta comedia y el guión es impresionante. Esteban Proll, gracias por venir. Muchas gracias, yo soy gran elenco. Vos sos gran elenco, por los años, te estoy viendo las canas. No, ya estoy grande. Canas que no tenías en Cablin cuando yo te veía. Es verdad, bueno, porque bueno, estamos grandes, ya ha pasado tanto tiempo. Gracias que puedo hacer Le Prenom y me bajan del escenario porque termino agotado. No, mentira, no, la verdad que es verdad lo que decís y compartís con la gente. Le Prenom es un material pero precioso para cualquier actor, está escrita muy inteligentemente, es una comedia con mucho ritmo, tiene la particularidad que es un encuentro de amigos, una familia que van a ser un bebé y a partirlo, como bien compartieron, de un nombre, ¿cómo puede ser que un nombre detone tanto pero tanto desastre en una noche que tenía que ser encuentro de amigos? Debe haber pasado en algún asado, alguien dijo, o una amiga tuya te dijo, ay, te cortaste el pelo, te queda, ¿te queda qué? Y empiezan a avisar un quilombo. Lo lindo de esto es que se redobla la apuesta, es una bola de nieve que no para y yo les digo, por favor, el final de la obra, cuando yo tuve que verla, mirá, ahí estamos, cuando yo tuve que verla dije, no puedo creer hasta dónde llega semejante quilombo, dije, no podía entenderlo. Por eso digo que está muy inteligentemente escrita. Esta versión de gira la dirigió Selva Alemán, la apuesta fue de Arturo Puig, así que estamos muy entusiasmados. Este es el primer mes, como estamos cumpliendo acá en Córdoba ya un mes, así que muy contentos, muy contentos. ¿El rol que te toca cumplir a vos? Epa, toco el trombón, toco el trombón, soy músico. Tomá. Soy un tipo muy particular, músico que le gusta tocar en sinfónica, se va de gira y es sospechado de muchas cosas. Y ahí, esa noche, o sea, esta noche hoy, en Ciudad de las Artes se pudre todo. No solo conmigo, sino con cada uno de los integrantes. A partir del nombre, dice, ¿cómo lo vas a llamar? Dice el nombre, dice, no, no podés llamarlo así. Y sacan todos los trapitos al sol y vuelan cosas por los aires. Y ahí aparecen los prejuicios, los pensamientos, los ideales que tiene cada uno con respecto a ese nombre, ¿no? Bueno, no solo a partir del nombre, sino de las problemáticas de las parejas, de los amigos, cosas que no se dijeron por mucho tiempo. Y en esa noche se detona todo. La grieta. La grieta que divide, o lo que nunca se dijo, es decir, ¿sabés qué? Y ahí se pudre todo. Pero siempre con una comida muy divertida. Por suerte la gente aplaude de pie, la pasa muy bien. Es una alegría estar compartiendo con el elenco, se armó un muy lindo grupo. Así que la verdad que, como dijo Selva, para hacer nuevamente esta obra necesitaban de muy buenos actores, pero sobre todo de buenas personas. Así que... La obra ha sido muy probada en distintos lugares. En distintos lugares. Bueno, ya todos los premios ha ganado. Así que por eso estamos muy contentos de tener la oportunidad de traer el de Prenoma a Córdoba. Y yo personalmente como actor, por disfrutar de este material. ¿Y cómo llegaste vos a esta obra? Porque es una obra sumamente probada, que no permite lugar para la improvisación. Que es pensada milímetro a milímetro. Lo dijiste vos. Es muy difícil... Es muy difícil enganchar en algo que no está cocinado, ¿no? Claro. Cuando me tocó verla, yo estaba fascinado. Era como tocar la partitura de una manera. Porque vos agregás un poquito más, ya se descoloca el otro, el otro, el otro. Entonces, ahí es un efecto dominó. Entonces, por eso, cuando el material está tan bien escrito, lo único que tiene que hacer un actor es montarse en ese material y darle vida. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Y para qué agregarle algo que está tan bien. Por eso, trabajamos mucho con Selva. Se nos escaparan algunas cosas que encontrábamos. Decían, bueno, mirá, a mí me gustaría hacer esto. Bueno, se probaba, se consensuaba con el elenco. Y si Selva probaba, se podía agregar a... O sea, hicieron ajustes de acuerdo a lo que... Sí, porque somos distintos actores, distintas energías, distintas personalidades. No puedo hacer lo que hace el otro. Yo tengo mi manera de hacer las cosas. Así que, lo lindo de estos personajes, por eso reitero lo de la obra, es que estos personajes, cuando uno como actor le da todo, te lleva. Te lleva al encuentro con tus compañeros. Claro. Y cómo no copiar al otro actor que estuvo en tu lugar y seguir mostrando lo propio, ¿no? Lo hablamos eso también. Lo hablamos mucho con Selva porque uno tiene un referente. Por eso digo una partitura. Cuando uno le da una partitura, o es que tenga... Lo mismo que tenga que tocar, no sé, Yester de los Beatles. Sí. No podés inventar la letra ni tocar otros acordes. Podés hacer una reversión, pero la idea de esta obra de teatro justamente es una obra de teatro y tocar la partitura tal cual está. Entonces, yo tengo otra impronta. Le voy a poner a mi personaje seguramente otro color, que fue lo que trabajamos también con Selva. Y sucede lo que sucedió. Lo que nos parecía en un momento algo muy lejano, después de un elenco tan probado durante cuatro años, encontrar que con tus compañeros las cosas funcionan. Y de maravilla. Por eso la respuesta también de la gente. Bueno, ¿qué pasa? Los programas de Chimento no van a dar tela para cortar bajo ningún punto de vista. No. Bueno, voy a aprovechar y voy a contar algo, porque estoy con nadie a la productora. Quería hablar de Mercedes Funes. Mercedes Funes. Graben. Decilo, decilo. Dame un corte. Mandame un corte que lo quiero pensar. Bueno, voy a hablar de Esteban Pérez. Que Esteban Pérez tenía que venir. No vino. No vino, porque estaba ahí. No se hace eso. Porque está con Mercedes. Ahí está. Ahí está. Según de todo. ¿Vinieron en Motorhome ustedes? Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Sabes lo que pasa en ese Motorhome? ¿Nadie puede contar lo que pasa en el Motorhome? Bueno. En el Motorhome no es solo que viaja el elenco, los artistas y tenemos un jacuzzi. No, mentira. Viajamos los técnicos, los productores, todo. Bueno, hubo una gran pelea. Porque en lo particular me gustan las películas de terror. Pero las chicas se asustan. Entonces, hay discusiones de las películas, de esto. Después hay discusiones acaloradas. Dormimos todos juntos. Bueno, mirá la hora, que es cinco y pico. Después de las diez, llamamos. Dormimos todos juntos, dijimos. Después llamamos y estamos contando. Ya hay siete títulos, tenemos para toda la semana. Sí. No, no, no. Y después te voy a ir mandando mensajitos. Pásame tu teléfono. No, no. Porque hoy va a pasar algo seguramente. Después de la función saludaremos en el atrio. Ahí está. Pero hoy vamos a contar de Mercedes Funes. Muchas cosas. Listo. No vino Mercedes, le escrachamos. Esta noche en Ciudad de la Jardin. Y Esteban Pérez también, ya me calenté. ¿Listo? ¿Qué más? Ahí está, bueno. No David y Dalia, que son divinas. Decíamos recién esta estructura tan probada, tan perfecta. Desde el punto de vista del texto, las actuaciones y arriba del escenario también los movimientos, la iluminación. No te ubiques en un lugar. No te corras en el momento, porque aparte es eso, es un living, que se prepara una cena, una mesa muy linda, lo que comemos y lo que tomamos. Si llega a hacer alcohol de verdad, a los 20 minutos estamos todos rotos, bailando un cuarteto, algo así, te lo juro. Arruinaron la estructura de la obra. No, no, no. No se puede. O sea, tomamos. Vos ves que, a mí me sorprendió cuando la vi. Dije, lo que comen. ¿Cómo hacen para comer y hablar después porque tenés un pedazo de comida y estás tomando? ¿En qué momento elegís? ¿Vos ves que están todos comiendo, están todos hablando? Por eso es tan identificable la obra. Es un grupo de amigos donde hay familia, donde hay una mujer embarazada y de repente todo lo que puede ser hermoso, todo en clave de comida, la gente se ríe mucho, se divierte y te llevas también una información y una data y decís, ah, yo me siento identificado con esto, viste con estos prejuicios que vos bien decías o estos problemas que tiene estos vínculos de pareja, de no tan pareja, de amigos, vos sos más amigo de él que de... Se pudre todo. Bueno, mira, dicen que en la mesa no se habla ni de política, ni de religión, ni de plata, ni de nombres. No, ni de nombres. Bueno, acá en Le Prenom se habla de todo. Es la noche ideal, es una comida marroquí, una comida muy exótica que el personaje de Mercedes, voy a hablar todo de Mercedes, mi vida con Mercedes, voy a sacar un libro. Bueno, ella prepara la comida y algo que era un agasajo termina, por eso digo chicos, es una bola de nieve que cuando termina decís, te agarrás la cabeza, la gente comenta y dice, no, dice, se agarra la cabeza y se grita, se expresa, no es aplauso y se ríe, es decir, no, no puede ser. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Y dije, no puedo creerlo. Por eso estamos muy contentos de hacerle plenumbre. Bueno, ahora te vas de acá, te dormí una siatita, me imagino. Voy a comer. ¿Todo no come? No, no. Porque come en la obra, después en la obra recuperas. Claro que come en la obra, no, hicimos otra nota, yo tengo un programa de radio también en Capital, en Delta 90.3, así que salimos telefónicamente, comentábamos, así que nada, y terminé hace un ratito, me di un baño y vine para acá. Bueno, bienvenidos a Córdoba, esperemos que sea lo que tiene que ser. Lo que tiene que ser y a disfrutar en familia. Les recuerdo, entonces, 21 horas en Ciudad de las Artes, los esperamos a divertirse, a pasar la vida y a llevarse también un lindo mensaje. Me encantó, ¿eh? Y a pensar bien el nombre que le pongamos a nuestros hijos, ¿eh? Porque se puede armar. Hay nombres raros. Bueno, en mi casa, mi marido eligió uno y yo elegí el otro. Ah, perfecto. Y chao, uno, uno. Uno, uno. ¿Y a vos te gustó el nombre o al principio hubo resistencia? No, me dijo, vos elegiste el primero, ahora soy. Le te lo bancás. Bancátele. ¿Cómo se llaman? ¿Por qué así le mandamos un saludo? Jeremías lo elegí yo. Divino. Ramiro lo eligió él. Ramiro no me gusta tanto. ¿Algún problema? No, mentira. Bueno, yo dije lo mismo, mirá, Ramiro no me gusta tanto. Me dice, cortale con los nombres bíblicos vos y le metió Ramiro. Ey, Ramiro, saca vueltas. ¿Qué tenés contra la biblia? ¿Y si el nene quiere después ser religioso y monaguillo qué? ¿Tienes libertad? ¿Viste? Por ahí viene. Dejalo libre, que elija él. Y después me gustó Simón, pero es el nombre de perro, me dijo. Perdón, pero aquí tengo el nombre de Simón. No, pero si mi abuelo se llamaba Simón, ¿qué tenés contra mi familia? Claro, ahí empezamos. Esto es más o menos así. Por ahí va. Por ahí va. Listo, muchas gracias. A ustedes, gracias por el espacio. Gracias, Genio, gracias por venir.